República Argentina, en el día de su 40 aniversario. Ya vamos a llegar al final, vamos a ver el pronóstico y luego vamos a presentar en la despedida este aniversario que dice para mañana, el anticipo máxima 27, mínima 18, nubosidad variable, parcialmente nublado. Nosotros nos despedimos hasta el informativo de mañana, gracias por estar, y queremos decir que en este sueño compartido hay algunos que ya no están, otros se sumaron a este proyecto comunicacional y otros seguramente vendrán, porque esta es una sucesión continua con la idea de estar junto como ustedes. Nos quedamos en el final con este aniversario. Lídense 40 años de un emprendimiento comunicacional pionero en la región. Canal 13 de Corrientes, y la celebración inició con un oficio religioso a cargo del Padre Pedro, de la Iglesia Nazareno, aquí, en los jardines de Canal 13 de Corrientes. Hace 40 años, hoy, empezaba a funcionar este canal, maravillosamente, y tan pronto, apenas 5 años después de que la televisión había llegado al país, ya estaba esto en marcha, ya estaba hecha la base, puesta la pantalla, y salió al aire en el primer programa, en los primeros programas de este canal. Merece, de veras, una acción de gracias. La acción de gracias, en griego, se dice eucaristina. En es un prefijo de bondad, hijaris, de gracia, quiere decir gracia. Y este canal es una gracia, una gracia para Corrientes, por cuanto Corrientes puede expresarse, puede consolidar su propia cultura, puede conocerse a sí misma, puede autovalorarse. Este canal, como canal correntino, forma parte de aquellos valores que constituyen la base de la autoestima en esta región. Ha concretado una misión que teníamos hace 40 y pico de años, porque los 40 años es de la inauguración del canal, pero hubo dos o tres años previos de formación de la empresa, y presentaros una licitación donde nos adjudicaron la frecuencia del canal 13 para Corrientes, una licitación pública que ganamos nosotros con el MIT. Bueno, a partir de ese momento, en un año y medio, que era el plazo real que nos habían otorgado, cumplimos nosotros e inauguramos el canal. El único canal, la única adjudicación en el país que cumplió el plazo contractual con el Estado fuimos nosotros. Esa es la auténtica realidad. Y hoy, digamos, cuando ve todo lo que ha sucedido, esta revolución tecnológica que se vino después... Lógicamente, seguimos la evolución permanentemente de la tecnología del país, siempre tratamos de estar en la punta, siempre estamos corriendo dentro de las posibilidades que tiene la ciudad de Corrientes y nuestra zona de influencia, del apoyo económico que se logra, con un medio que no le cuesta absolutamente nada al que nos ve, porque Canal 13 de Corrientes llega gratuitamente a todos los hogares. Cualquiera que compra un aparato o le prestan un televisor, puede sintonizarlo, ¿no es cierto? Suele sintonizarnos a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que gestionar nosotros, pagar los impuestos, pagar los sueldos y gestionar los recursos para mantener esto funcionando. Es una tarea no siempre fácil, sobre todo después de la crisis del 2001. ¿Uno hoy siente como eso que comenzó como un sueño tan difícil? Bueno, ¿se ha logrado? Se ha logrado, estoy realmente muy contento. Realmente, el desarrollo que ha tenido esto, no lo prohibíamos en su momento, pensábamos que iba a ser exitoso, pero el desarrollo de las comunicaciones y la imagen de televisión con la calidad que se emite en este momento, estaba muy lejos de lo que nosotros en ese momento prohibíamos. Felicidades en el sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. También en esta oportunidad vamos a escuchar a un brillante locutor de Corrientes y que estuvo también en medios nacionales, directivo de Canal 13, Carlos Smith. Mira, primero, que llegar a 40 años es bastante difícil, inclusive en la vida, ¿no? Y más en una empresa. Aprendimos televisión a fuerza de hacerla, porque en principio no estaba hombre de radio, yo era hombre de radio, habíamos prendido radio, pero no televisión, y televisión tiene mucho que ver con la radio, pero no tanto. Es mucho más que la tele, que la radio. Con la complicación muy simple, que hay imagen de por medio. Y aprender lo que fue televisión nos llevó a viajar constantemente a Buenos Aires, a Córdoba, donde había un canal. Y fuimos los terceros en las provincias que tuvimos televisión. Después de eso vino Canal 13 de Rosario, y después, mucho después, Resistencia. ¿La tercera es el país? La tercera en el país, pero estoy hablando del interior, ¿eh? Porque en ese momento estaba en Buenos Aires, estaba Canal 7, estaba Canal 13, estaba Canal 9, y iba a empezar Canal 2, que no empezaba aún. ¿Qué riesgo, además, que se asumió para esto? Mira, yo creo que todo el mundo quiere ganar dinero, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un poco porque nos gustaba, otro poco porque estábamos en el tema. Bueno, yo estaba en el tema, porque estaba en publicidad, siempre estuve en publicidad. A pesar que me recibí de veterinaria, imagínate vos, y después de bacteriólogo, pero me dedicaba a la publicidad. Y vos viste que hay una cantidad de universitarios que normalmente no trabajan en su profesión, sino cualquier otra actividad. Y ese es el caso mío. ¿Y qué rescata de estos 40 años? Porque ha habido, bueno, una revolución tecnológica, y el canal tiene la señal más clara del Nordeste. Sí, a ver lo que pasa, nos llevó muchísimo tiempo, y muchas, tremendas situaciones que ha pasado el país, la sufre primero la publicidad, o sea, primero la televisión y los medios publicitarios. Porque lo primero que esa chica cuando hay, como en este caso hubo en el año 2001, 2000, es la publicidad. Llegamos al fondo del pozo. Fíjate vos que los canales, en este momento en el país, hay muy pocos canales que no están en convocatoria. No están en convocatoria los canales de Telefe, que son varios, y algunos otros canales, por ejemplo, canal 3 de Rosario, que tampoco está, pero está canal 2 de Sabido, canal 9 también, y son canales grandes. Canal 13, bueno, está en una situación bien, pero pertenece al grupo Clarín, que está con problemas, y lo único sería Telefe, que estaría sin problemas, porque pertenece a una empresa muy grande que se llama Telefónica. Son capitales extranjeros, ¿no? Así que nosotros acá, modestamente, somos independientes, creo que somos uno de los pocos independientes, y nadie es independiente, ¿no? Ni el hombre ni la mujer es independiente, así que ni tampoco todos dependemos de todos. ¿Cuántos sueños? Ayer, presente y por venir, unidos por una cadena de pasiones, y un proyecto compartido, ser la compañía cotidiana. Canal 13, como ayer, como hace 40 años, hoy y siempre, un sueño, un sueño.